Ahora, digamos, no nos volvieron, después de la notificación, digamos, a nosotros el intendente no nos da respuesta de nada. Pero, bueno, ayer pasó esto, lo de la pelea, digamos. Sinceramente, yo digo al señor Justiniano Cayetano, el que la otra vez tuvimos una reunión, es una persona, es un atrevido, porque esa es la verdad. Digamos, no sabe tratar con la gente, a mí por poco no me amenaza, y ahora él se quiere victimizar de todo esto. ¿Para qué los agrede a los chicos? Si encima que no da la cara, Juan Arroyo sale a defenderlo como si fueran el trigo limpio ellos. Nos vendieron a todos nosotros, no reclaman nuestros derechos y encima nos cobran todos los meses la cuota gremial a nosotros. Yo, sinceramente, al intendente que se ha ido a Buenos Aires, que seguro que debe estar mirando, porque él todo lo mira desde allá, y digamos que dé una respuesta. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando. Nuestro puesto de trabajo, que lo tenemos ganado, porque no es que le estamos pidiendo un favor, queremos nuestro puesto de trabajo, lo que nos corresponde. Y a los de ATE, le digo sinceramente, si ellos nos están agrediendo, tampoco pidan que nosotros los respetemos, si ellos son tan, digamos, nos jugaron tan sucios a nosotros. Nosotros como trabajadores confiamos en ello y pagamos una cuota gremial. Y ahora, digamos, viene, hace rato lo escuchaba al señor Juan Arroyo, no sé con qué cara sale a decir que él firmó un acuerdo con el intendente, que bueno, que vamos a tener trabajo hasta el 2013, pero a todos nos bajan como planta contratada. ¿A quién le gusta que lo bajen como planta contratada siendo ya efectivo? La verdad es una vergüenza, es un manoseo lo que nos están haciendo. Y como yo le digo, ayer estábamos con los chicos, venimos reclamando, digamos, sin tener nada de violencia. El otro día nos mandaron a infantería a querer reprimirnos. La verdad es que nosotros no queremos violencia, pero ellos están generando todo esto, van, se paran ahí, nos están todo el tiempo hostigando, digamos, si no es en la casa de uno, otra vez con el arma a los chicos. Entonces, ¿qué quieren ellos? No sé.